Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno, justamente como le decía, el presidente ingresó cerca de las 6.20 al hospital militar donde se le practicó esta cirugía, que ya le fue diagnosticada hace 8 años. Afortunadamente, la cirugía resultó exitosa. Él ya encuentra recuperándose en el hospital. Pasará dos días al interior del mismo y dos días más en la residencia oficial de Los Pinos, ahí en todo el proceso de recuperación. El presidente Enrique Peña Nieto se recupera con éxito después de haber sido intervenido quirúrgicamente, según informó Aurelio Nuño Mayer, jefe de la oficina de la presidencia. Tengo el gusto de informarles que la cirugía que se le practicó el día de hoy al señor presidente de la República para quitarle un nódulo tiroideo fue exitosa. El señor presidente está ya despierto, se encuentra ya en la habitación. Aurelio Nuño detalló que fue alrededor de las 10 de la mañana cuando el jefe del Ejecutivo ingresó al quirófano del Hospital Central Militar, proceso que duró casi dos horas, pues concluyó minutos antes de las 12 del día. En conferencia de prensa, el general brigadier médico cirujano Juan Felipe Sánchez Marlé, quien dirigió la operación de siete especialidades, descartó secuelas en la recuperación. Lo principal en estas operaciones son los nervios que mueven las cuerdas vocales. Los nervios que mueven las cuerdas vocales, teníamos un registro de ellos a través del tubo endotraqueal que tiene unos electrodos, los podemos estimular. Los cuatro nervios están intactos al terminar la operación. Los identificamos, los cuidamos, están bien. Y como les digo, estamos satisfechos y contentos porque las cosas suenan bastante bien. Y los resultados son bastante buenos. Por ahora, a pesar de que el presidente de México permanecerá dos días en el hospital y posteriormente será trasladado a la residencia oficial de Los Pinos, continuará con su agenda de trabajo de manera privada. Al respecto, el jefe de la oficina de la presidencia, Aurelio Núñez, no precisó el día en que el mandatario de México regrese a sus actividades públicas, pero aseguró que será a principios de la próxima semana. Núñez Mayer dijo que durante el tiempo que duró el proceso quirúrgico, sin ser directamente el suplente del presidente, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, estuvo al pendiente de los asuntos nacionales. El presidente acudió al hospital acompañado de su esposa, sus hijos y de sus hermanos. Con información de Iván Saldaña para Grupo Imagen Multimedia. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.